Hola de nuevo a todos bienvenidos a cocina con pilar hoy preparamos un enrollado de carne y bacon y para hacerlo necesitamos medio kilo de carne la puedes usar mixta de cerdo solo de ternera la que más os guste una cebolla de pimiento un poquito de sal dos huevos queso rallado yo voy a utilizar el de cuatro quesos y seis o nueve tiras de bacon esto lo vamos a acompañar con una estupenda salsa de vino y para hacer la salsa necesitamos 200 mililitros de caldo de carne 175 de vino una cuchara sopera de vinagre de moderna sal y pimienta al gusto una cucharada sopera de mantequilla 10 gramos o una cucharadita de azúcar moreno una hoja de laurel y una cebolla comenzamos la receta de la vamos a empezar picando muy menudito la cebolla y el pimiento y añadiéndolo a un bol donde vamos a añadir también la carne como veis no he añadido todo el pimiento hecho esto vamos a incorporar la carne el medio kilo de carne picada los dos huevos el queso y un poquito de sal y lo vamos a mezclar muy bien ah 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 mientras terminamos de preparar nuestro plato ponemos a calentar el horno calor por arriba y por abajo a 180 grados continuamos con la receta colocando un poquito de film en la mesa de trabajo y vamos a ir poniendo las tiras de bacon las vamos montando un poquito encima de la otra y a continuación vamos a extender la carne sobre las tiras de bacon que quede bien repartida y esto lo vamos a enrollar con la ayuda del film esta parte la vamos a dejar sin rellenar porque será la que cerrará nuestro enrollado con cuidado vamos a ir dándole forma cogemos nuestra bandeja de horno y le vamos a añadir un poquito de aceite para que no se pegue la carne y en mi caso aceite de oliva y colocamos el enrollado de carne dentro lo vamos a introducir a media altura en el horno con calor como antes he dicho por arriba y por abajo a 180 grados durante aproximadamente 45 minutos mientras tanto y para no perder tiempo vamos a preparar nuestra salsa vamos a coger la cebolla y la vamos a picar muy pequeñita ahora que tenemos la cebolla bien picadita vamos a coger la mantequilla y la vamos a echar en un cazo con la mantequilla ya derretida vamos a incorporar la cebolla para irla friendo con la cebolla ya pochadita le vamos a añadir la mitad aproximadamente del vino lo vamos a dejar aproximadamente un minuto a fuego medio para que evapore el alcohol pasado este minuto le incorporamos los 10 gramos o la cucharadita de azúcar moreno y a continuación añadiremos el caldo que tenemos preparado si no tenéis caldo lo podéis preparar con 200 mililitros de agua y media pastillita de caldo de concentrado de caldo de carne o de pollo también le vamos a añadir la hojita de laurel que previamente hemos lavado y lo vamos a dejar cocer unos 10 minutos aproximadamente pasados esos 10 minutos que he dicho vamos a retirar la hoja de laurel y trituramos la salsa bajamos el fuego para triturar triturar la salsa es opcional ahora que tenemos la salsa triturada a nuestro gusto vamos a salpimentar al gusto también y le vamos a añadir la cucharada sopera de vinagre de modena después de casi un minuto y con el vinagre ya bien integrado vamos a añadir el resto del vino que nos quedaba subiremos la potencia y dejaremos que espese a nuestro gusto la salsa mirad que bonito está después de esos 45 minutos vamos a intentar darle vuelta con la ayuda de dos paletas vamos a introducir en el horno una vez dada la vuelta mirad media hora más en el horno lo he tenido yo desde que le hemos dado la vuelta apagamos el horno y ya lo tenemos listo para emplatar y así es como terminamos otra de nuestras sencillas espectaculares recetas espero que os guste darle a like y si no queréis perderos ninguna en mi recetas suscribiros hasta la próxima